Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo, y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, Esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. ¿Palabra del Señor? Si empezara hoy a decirles, Érase una vez, seguramente todos enseguida se pondrían, ¿Qué va a contarnos? Pues voy a decirles, Érase una vez, y no es un cuento. Sucedió en tiempo de Herodes, como ustedes acaban de escuchar. Sucedió esta historia maravillosa. Y no voy a pensar en otra cosa. Pensemos en lo maravilloso que es esta historia real. En tiempo de Herodes sucedió, escúchala bien, Isabel, de anciana edad, y además, es téril. Y por otro lado, Zacarías, de anciana edad también. ¿No te parece maravilloso que dos ancianos, con problemas por tanto, para dar a luz, tanto uno como otro, y además, ella, Isabel, Estéil, de repente da a luz, me vas a decir que es un cuento. Ya lo sé. Sí, porque estas historias eso parecen, como si fueran un cuento, pero sin embargo, no es un cuento. Por eso es que el Evangelio empieza diciendo, Érase una vez, en tiempos de Herodes, para ubicarnos realmente en la historia, y para contarnos lo maravilloso, lo maravilloso que es Papá Dios, que se prepara las cosas de la manera más simple y sencilla. Dos personas que están viviendo en una situación de espera, durante mucho tiempo, ya eran ancianos, y seguían esperando, pidiéndole a Dios con suma fe. De esa manera, el Señor les hizo su gran gracia, darles la posibilidad de tener un hijo. Pero escuchemos primero el Evangelio, porque esto que parece así, una simple historia, a manera como de cuento, sin embargo, tiene lecciones maravillosas, en esta circunstancia que estamos viviendo, justamente, a siete días, de que ocurra lo que todos esperamos, el fin del mundo. Ya está la respuesta para el fin del mundo. Consejos para vivir la Navidad, consejos para vivir el fin del mundo, por tanto, escuchemos lo que el Evangelio nos dice en el día de hoy. Y nos dice que esto que está sucediendo, que se concede a dos ancianos, la posibilidad de dar a luz, estando ella en situación de esterilidad, y por qué, el Evangelio nos dice, porque tienen una actitud maravillosa, la que tú y yo debemos tener como primer consejo de hoy, para vivir el fin del mundo, que ya está para llegar en el día 25, o para vivir la Navidad, para decirlo de otra manera más sencilla. Dice el Evangelio que ambos eran justos a los ojos de Dios, y además, seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Punto entonces primero. Si nosotros cada uno queremos recibir el fin del mundo, ¿el fin del mundo qué es? Encontrarnos con Papá Dios. Y si este 25 de diciembre, de verdad se convierte en lo que se tiene que convertir, en un encuentro con Dios, que el Dios que viene a tu encuentro, lo encuentres porque tú le abres tu corazón, entonces tu fin del mundo, que no va a ser el 21, sino que va a ser el 25, porque te encontraste con el fin, para el cual estamos todos en esta tierra, encontrarnos con Dios y por adelantado, para eso hace falta, lo que Isabel y Zacarías hacían. Eran justos a los ojos de Dios. Por tanto, no buscaban las apariencias humanas, Dios los tenía en cuenta, porque ellos delante de Dios obraban, porque sólo buscaban las cosas que Dios quería, porque para ellos las cosas más importantes eran las cosas de Dios, y dejaban a un lado toda otra preocupación. Ese es un consejo maravilloso, vivir de cara a Dios, que todo nuestro esfuerzo por querer ser buenos, lo hagamos delante de Dios, que Dios sea quien de verdad nos tome por justos, y eso lo vamos a saber, y cada uno lo sabe cada día. Dios te conoce a ti como eres, Dios te acepta a ti como eres, tú buscas que Dios te acepte como eres, le pides perdón por lo que eres, ante Él estás buscando ser justo y solamente ante Él, punto primero. Pero dentro de este maravilloso escenario, en el cual los dos, Zacarías e Isabel nos dan ejemplo, también dice que eran irreprochables, por la vivencia de los mandamientos y preceptos del Señor. Cuando tú todos estos días vas poniendo esfuerzo, por mejor vivir todos los mandamientos del Señor, todos sus preceptos, cuando tu vida es esa, acercarte a vivir todo lo que Él te pide, es verdad que los hombres van a ver lo que tú haces, pero lo importante es que seas tú irreprochable, en la vivencia de los mandamientos del Señor, en la vivencia de sus preceptos. Te encontrará el fin del mundo preparado, el que nada debe, nada teme. Y si el fin del mundo es encontrarse con Dios, y este 25 o cualquier día te estás encontrando con Dios, que Dios diga, eres irreprochable, irreprochable en seguir lo que yo te pido, en vivir lo que yo te pido. Ya tenemos el punto primero, el primer consejo, aprendiendo del ejemplo de Isabel y Zacarías. Pero además, para encontrarnos con Jesús, el único porqué de estar en esta vida, es encontrarnos con Dios, y encontrarnos con Él en esta Navidad. Entonces, el ejemplo también de Zacarías, y el ejemplo de Isabel, para nosotros, es un indicativo de cómo prepararnos. Ellos vivían delante de Dios, y por eso, porque viven delante de Dios, es delante de Dios, que terminan recibiendo las gracias que están recibiendo. Por eso, no puede faltar en esta Navidad, que tú vivas lo más importante, que te encuentres con Él, con el Señor, que vayas ante Él, en la Eucaristía, no sólo para estar en la misa y vivirla, sino además, ¿por qué no buscas durante este tiempo, acercarte al Sagrario? Si está el Santísimo expuesto, en algún lugar está expuesto, lo sabes, si te acercas, estás ya también, esperando que el Señor se encuentre contigo, viviendo el encuentro con Él, por adelantado. Por eso, Zacarías e Isabel, recibieron las más grandes gracias de su vida, quitarse el oprobio de su esterilidad, lo recibieron delante de Dios, ahí en el templo, tú y yo. Si nos acercamos a Papá Dios, a donde Él está, ahí en ese pequeño rinconcito del Sagrario, o ahí en ese pequeño e íntimo lugar donde el Santísimo está expuesto, te aseguro que recibirás la gracia que el Señor te tiene preparada para esta Navidad. Pero si tú andas perdido en otras cosas, simplemente no te encontrarás al fin del mundo, el día 25, preparado para encontrarte el que es el fin de toda tu vida. Papá Dios, Jesús niño, pero cuando tú vas también con humildad, tercer consejo, cuando tú vas con sencillez ante Dios, y Dios de repente te da su gracia y viene a tu corazón, te desconcertará seguramente, porque el que con humildad se acerca a Dios, cuando Dios viene a Él, se siente inmerecedor. Eso fue lo que pasó con Zacarías. Si bien estaba pidiéndole al Señor día con día, año con año, que le concediera un hijo y lo mismo a Isabel, cuando el Señor verdaderamente a través de su mensajero se presenta y le dice que una gran gracia Dios tiene para él, se desconcierta. El humilde siempre se desconcierta ante lo maravilloso que es Dios. No temas, le dice pues el ángel. ¿Qué quiere decir no temas? Que Dios está siempre con nosotros. Y cuando el miedo como que nos entra, entonces recibimos de Dios la respuesta. ¿Acaso no eres mi hijo? Yo siempre te he escuchado, pero no era el momento cuando tú me pedías que te diera respuesta, no era el momento mejor. Ahora, en anciana edad, es que es el momento. ¿Ves cómo cuando Dios quiere, en el momento que Dios quiere, donde Dios quiere, ahí es el mejor momento? ¿Qué ejemplo también de paciencia? ¿Qué ejemplo de fe? ¿Qué ejemplo de confianza? Y así debemos vivir nuestra Navidad con una gran fe, con una gran confianza, esperando no decirle a Dios que nos tiene que traer, sino esperar lo que Él nos quiere traer. Y así viviendo con humildad, tercera actitud, entonces estarás viviendo una Navidad preciosísima, la mejor. Pero a la mejor te puede entrar a ti miedo. Y aquí voy ya a la cuarta lección que nos da Isabel y su esposo Zacarías. Cuando ellos reciben el don del hijo, quitándose el oprobio de su esterilidad, entonces Dios les dice, un hijo les doy, pero este hijo tiene una misión. De por medio entonces, Dios cancelaba el oprobio, la vergüenza de su esterilidad, y de por medio Dios le daba al hijo salido de las entrañas de Isabel, y del corazón amoroso de Zacarías, le daba una misión. ¿Qué dice el ángel? Él será para ti un motivo de gozo y alegría. Él irá con el poder del Espíritu Santo, y desde ahí, desde el seno de su madre, bendecido estará. Él precederá a todos con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con sus hijos, para atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, y para preparar así al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ves cómo hay un compromiso en esta Navidad? El Señor quiere encontrarse con tu corazón bien dispuesto, y Juan nos lo prepara. ¿Qué hizo, Juan? Conviene que él crezca y que yo disminuya. Así es de que, colorín colorado, este disquecuento se ha acabado, pero de cuento no tiene nada. ¿Cuento será? Si tú y yo no convertimos en realidad lo que Isabel y Zacarías vivieron. Esperando, con fe, con confianza, con amor, con humildad, delante de Dios siempre, y caminando delante de Dios con una vida irreprochable a los ojos de Él, y con una vida de cumplimiento de los mandatos y de los preceptos del Señor. ¿Al cielo quieres ir? ¿Al fin del mundo quieres llegar? Pues si al cielo y al fin del mundo quieres llegar, no hay mejor día que el día 25. Para allá estamos preparándonos. Y lo que parece ser un cuento que el 25 se convierta en el fin del mundo no es ningún cuento. Se puede convertir si tú dejas a Jesús y lo dejas de verdad en lo profundo de tu corazón nacer. Jesús en tu corazón es la mejor Navidad. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!